Está con nosotros la entrenadora, la profe de patín del Centro Comopolita Unión y Progreso, Noelia Leidy. ¿Cómo andás? Acá estamos, preparándonos para... ya con un pie arriba del colectivo. Bien, con un trajín grande, este último fin de... viernes, sábado y domingo, ¿dónde estuvieron compitiendo? Viernes, sábado y domingo, en Figuera, fue el último torneo anual de la Liga Independiente en la cual participan la mayoría de las nenas que compiten en el club. Bien, ¿y trajiste el machete? Traje el machete que pensé que le ibas a leer vos, te traté de hacer una letra prolija. Tenés que trabajar un poquito, claro. Bueno, claro, como no trabajé estos tres días, vos me vas a hacer trabajar. Bueno, las nenas participan durante todo el año, este fue un torneo, el tercero, por eso yo te voy a decir dos puestos, porque uno es el que tuvieron en el torneo. El que lograron y el otro es la sumatoria de los tres. Exactamente, en el que se premieba solo a los tres primeros puestos. En algo aprendí después de seguirte toda esta data. ¿Viste? Y que te mando toda la información en tiempo y forma. Exactamente, sí. Bueno, Catalina Caramachón, segundo puesto en el torneo, primer puesto anual. Alondra Peralta, cuarto puesto en el torneo, segundo anual. Martina Mazadeu, no sé si la conocés. Sí. Quinto puesto en el torneo. Esa pobrecita tiene que aprender o aprender. No, ella aprende sola, ella se entrena sola porque no le hace caso a la profe. Pero bueno, quinto puesto en el torneo. Mirá vos, está. Entonces que siga sin hacer caso. Que siga sin hacer caso. Luz Mayol, sexto puesto en el torneo. Liza Saraceni, tercer puesto en el torneo y segundo en el anual. Sodo Arellano, segundo puesto en el torneo y segundo puesto en el anual. Tatiana Arias, cuarto en el torneo, segundo en el anual. Delfina Gutiérrez, cuarto y tercero en el anual. Albertina Vila, primero en el anual y en el torneo. Amara Ville, segunda en el torneo, segunda en el anual. Candela Fidelibus, primera en el torneo y primera en el anual. Agustina Carpus, séptima en el torneo, primero en el anual. Julieta Vázquez, sexto en el torneo. Mora Bubilá, tercera en el torneo, segunda en el anual. Estefanía Morán, segunda en el torneo, primero en el anual. Belén Torres, segunda en el torneo, primera en el anual. Julieta Rojas, Julia, perdón, Rojas, tercera en el torneo. Lucía Torres, primera en el torneo, primera en el anual. Luciana Correa, segunda en el torneo, tercera en el anual. Y también participaron Paula Ávila y Emma Mellado y Eugenia Viajela. Bueno, veintipico de chicas. Veinticuatro son las que compiten, veintidós se presentaron en este torneo porque dos nenas tuvieron una está quebrada y la otra tuvo un problema personal y no pudieron participar. Pero también venían muy bien Amanda Echesarreta que había salido primera y segunda, así que probablemente estaba en el anual. y Milagros Alvarado, que también venía primera y segunda, así que iba a tener su anual. Y si no completás los tres torneos, no sirve lo que venías. Tenés que hacer dos, pero el último es obligatorio. Ah, bueno. Así que perdieron su anual, pero bueno, venían muy bien en el año también. Está bárbaro. Es un cierre de este año muy positivo. Un cierre muy positivo, lo que nos quedamos con la gana de saber de la copa anual, porque generalmente la copa anual de clubes se entrega en el último torneo y hace ya tres años que estamos dentro de los cinco primeros puestos de los clubes y este año van a ser una fiesta a fin de año sorpresa, así que no sabemos. Hay que esperar. Hay que esperar. Bien, dijiste con un pie en el colectivo. Sí, así es. Van a estar participando de un torneo en Brasil. Sí, Invituba, Brasil. Nosotros con este ya es la quinta vez que salimos afuera hacia torneos a Open, que son torneos abiertos en los que todos los patinadores que son de liga se pueden sumar. Fuimos dos veces a Chile, dos veces a Brasil, pero en otra rama del patín, con otros clubes. En esta oportunidad la liga a la que nosotros pertenecemos tiene una sede de su liga en Brasil. Ah, mirá. Entonces lo que hace ahora es hacer un interligas en el que se invitan a países limítrofes también, pero bueno, vamos los de acá a encontrarnos con la liga de allá. Sabemos que por todo este último momento y todo que pasó con la parte económica argentina, por ahí no se les bajó un poco la cantidad de argentinos, porque siempre en los torneos somos muchísimo los argentinos que estamos. En cualquier lado que vamos hay más argentinos que del propio país al que vamos. Y aparte aprovechar y ir a Brasil, que bueno, después tenés un par de días. Estamos en un lugar hermoso. Claro, claro. Así que bueno, vamos con toda la expectativa, cruzarnos con la gente allá de Brasil y bueno, y probar esta nueva experiencia. Bien, ¿y cómo es el encuentro allá? Ya saben más o menos, ¿ustedes salen mañana? Nosotros salimos mañana a las 6 de la mañana, llegamos, Dios mediante y si no tenemos mucho problema en la aduana, en 26 horas más o menos. Bien, el día miércoles, siempre el primer día que llegamos, que ahora en nuestra oportunidad es miércoles, es libre porque nunca se sabe a qué hora uno llega. Después el jueves tienen la prueba de pista oficial, el viernes entre los profes de ahí damos una clínica para todos los alumnos que participan del torneo y para los que se sumen allá de Brasil, que por ahí no compiten pero van a la clínica de perfeccionamiento en 3, 4 áreas distintas. Y sábado y domingo compiten. Bien, ¿y la competencia cómo es? ¿Individual, en equipo? Bueno, nosotros acá durante el año siempre compiten de manera individual en la disciplina libre, pero generalmente cuando vamos a hacer estos viajes preparamos otras disciplinas para que las nenas no patinen solamente una vez y patinen varias veces. Así que llevamos, todas las nenas hacen el individual de libre, algunas nenas hacen dúos, algunas hacen una disciplina que es artística y un grupo de 10 que son las más grandes hacen un show, un baile de show, con el que compitieron en el torneo este último y lograron el tercer puesto. Compitieron, como no tenían contrincante, compitieron en una categoría de chicas más grandes y bueno, lo hablamos y se prestaron a poder competir contra ellas como para tener contra quién. Y les fue bastante bien porque bueno... Está bien, está bien como para tener un gran entrenamiento. Y aparte su última práctica iba a ser, no habían tenido exposición con el show, así que queríamos ir a ese torneo y que se pongan ante el público y demás y bueno, pasar esa barrerita antes de ir a Brasil. Bien, para evitar nervios y un montón de cosas más. Sí, siempre van a estar los nervios, pero el estreno es como un poquito más heavy ahí en nervios que bueno, que haberlo hecho ya una vez con público y observados y demás. ¿Qué cantidad de chicas viajan? Son 15. 15. Y bueno, la profe y algunos papás, algunos mamás. Salvo una nena, el resto van todos acompañados, van con acompañantes y van algunos hermanitos. Así que somos bastante. Está bárbaro, una buena delegación. Sí, y vamos todos al mismo hotel. Y por ahí lo que tiene de bueno esto es que como nosotros en este torneo viajamos, si bien representamos al club y vamos como club, vamos con la gente de la liga. Entonces en el colectivo las chicas van con chicas de otros clubes de la liga. Bueno, está buenísimo. Está bueno porque las conocés de haber competido, pero ahora, por ejemplo, claro, aparte con 26 horas de viaje, mirás si tenés tiempo como para hacer charlas. Con estas mismas nenas viajamos a Buenos Aires. Y ya hay muchas amistades que se generaron de ese viaje y que ya estaban contentas porque iban a viajar juntas de vuelta. Y bueno, esos vínculos se generan y después está bueno porque compiten entre ellas y ya no hay tanta rivalidad. Y bueno, le suman experiencia un montón. Y es lo lindo por ahí del viaje, más allá del torneo y de todo, es todas estas cosas que se suman aparte y que bueno, que está fantástico y que lo puedan tener. Está bárbaro. El regreso, me dijiste que van a competir sábado y domingo. O sea que el domingo cuando termine el torneo nos volvemos. Bien. No sabemos a qué hora termina ni a qué hora llegamos el lunes. Con tranquilidad porque el lunes es feriado. Claro, o sea, tenemos que ser un lunes feriado y vamos a estar volviendo. Y el martes va a haber que ir a trabajar y ir a la escuela y todo. Y sí, teniéndote en cuenta... Depende de cómo llegamos. Teniendo en cuenta lo secuente que sos vos en tu trabajo, que bueno, a la larga da los resultados, ¿no? Sí, que el martes voy a ir a trabajar a la mañana. En andar exigiendo y en andar pidiendo que cada chica se esfuerce porque vos misma estás viendo que las chicas pueden dar más. Obvio, obvio. Sí, siempre se puede. Entrenamos muchísimas horas extras. Estuvimos yendo a pistas, estuvimos en el Club del Porvenir, también en donde doy clases. Ahí también entrenando en ese lugar. Y las chicas estaban con cosas de la escuela y agregando sus horas. Y hubo un día que yo estaba en el torneo y Jorgelina, la otra profe del club, que ahora queda reemplazando y con todo el otro grupo, fue a verlas y ellas el viernes tenían la mitad, estaba competiendo y la mitad estaba entrenando para el sábado. Está buenísima. O sea que sí, la verdad que sí. Están compenetradas en eso. Sí, realmente sí y está bueno para ellas, para ocupar el tiempo y están haciendo lo que les gusta. Y poder conocer otro país, van a escuchar otro idioma y todas estas cosas que surgen en el viaje y que el deporte sea el medio, está muy bueno. Está bárbaro. Pero bueno, si te gusta un deporte y no le metes todas las pilas, ni siquiera te presentes a competir. Y no. Olvido. Yo creo que igual, como en muchos deportes, creo que el patín si no te gusta no lo podés hacer. Porque te golpeás mucho, porque no podés aprender. O sea, yo creo que todo el que va a estos deportes que son muy técnicos, te tiene que gustar. Porque si no, te es muy pesado. Te tiene que gustar mucho. Teniendo en cuenta que estamos en Argentina, les fue muy complicado juntar el dinero como para viajar. Gracias a Dios, me lo contaba fuera de cámara, tuvieron la oportunidad de ir el que tenía cerrar el viaje hace un tiempo atrás y el que no, ir pagándolo de a poco. Pero bueno, se complicó. Nosotros habíamos resuelto que íbamos a hacer un viaje, entonces todo lo que habíamos juntado en los eventos del año pasado lo habíamos guardado. Y lo íbamos a disponer para este viaje. Así que lo de las nenas se pudo llegar bastante. Igual se nos hacía cada vez inalcanzable. Porque el contrato del viaje era en dólares y la compañía te tenía que pagar y lo que faltaba de las nenas y nunca se llegaba. Y seguro. Así que... Cada vez lo tenés más lejos. Ni hablar de lo que está hoy, ¿no? Y va a llegar, bueno, ya ahora está todo pago. Pero es como que sí, era cada vez. Y todo evento que hicimos, más subsidios que también nos llegaron y se consiguieron. ¿Se puede nombrar? Sí, Traferri nos dio un empujón que nos sirvió para pagar todas las inscripciones de las nenas. Hubo otra diputada, Lozada si no me equivoco, que nos dio las remeras para todos los chicos. Cuando hicimos el té, vinieron y colaboraron un montón. Fue un boom ese té, ¿eh? Sí, nos quedamos cortos de todo. Sí, en todo. Nunca pensamos que hubiera tanta gente. Te digo por comentarios de Karina, la locustora que tenían ustedes en el té. Yo creo que todo lo que hacemos, y como con muchas actividades que después se ven, que se invierten en eso y que están en eso, la gente ayuda un montonazo. Y vendimos, no sé, esto y pizza y esto y lo otro, y la gente te compra porque sabes que es para eso. Y bueno, con muchísimo esfuerzo se llegó, pero sí, en algún momento pensamos que no lo íbamos a hacer, que no íbamos a ir, que lo echábamos para atrás. Y después, bueno, dijimos, ya estábamos, ya estábamos en el baile. Está, seguro. Va a ser el último viaje que va a salir del país. O ven en la mano o vamos. Y bueno, con esfuerzo, obvio, siempre con esfuerzo llegamos. Está bárbaro. El resto de las chicas quedan entrenando, ¿con dijiste? ¿Con la profe? Con Jorgelina. Con Jorgelina. Que nunca me abandones, Jorgelina. Es mi apoyo. Sí, quedan todas a cargo de ella, tanto en el Porvenir como acá en el Centro Coppolita. Así que, bueno, tienen unas cuantas horas de trabajo y después, no sé, después vas a tratar de tomar vacaciones, me parece. Bien. ¿Ya tenés pensado cómo culmina el año, tanto en San Jeronimo como acá? Sí, acá, este año nos encontramos con el problema de que, no sé si, bueno, el festival del año pasado nos superó en cantidad de personas, lo hicimos en el patio de la escuela fiscal y este año teníamos que buscar otro lugar. Otro espacio. Y buscar otro lugar implicaba salir de Roldán y alquilar. Y alquilar y llevar la música y alquilar todo. Cuando entramos a pedir presupuesto no nos pasaban presupuestos de nada. No hay números. Entonces decidimos que no era el momento, por todo el costo que además tiene para los padres del festival de hacer los trajes y demás, que también era un costo que no nos cerraban, que, bueno. Un costo extra para una presentación. Sí, y para un momento que estaba complicado. Entonces, bueno, dijimos que este año volvimos a un viejo formato que hicimos ahí por la pandemia. Se hace por cada grupo un cierre, como un mini festival adentro del club. Entonces nos manejamos con el espacio que tenemos en el club y pueden los chicos tener su cierre, pero sin endeudarnos ni arriesgarnos a nada, porque sabemos que va a ser un momento complicado. Y en San Jerónimo, que por ahí son menos los chicos, ellos sí quisieron hacer un festival, se organizaron, pero ellos ya tienen el lugar ahí. Claro, hay un espacio grande. Tienen su silla y demás. Así que ahí sí lo hacemos. Lo de Roldán es 25 y 26 de noviembre. Lo de San Jerónimo es el 19, si no hay balotaje, y si hay balotaje el 20 de noviembre, que es feriado lunes. Bien, así que bueno, ya está todo completito. Si llegamos de Brasilia el otro día, hay que terminar armar todos los bailes y todas las cosas para poder llegar a fin de año. Y bueno, ya este año, diciembre, lo dejamos libre. Bueno, lo van a recordar mucho, octubre y noviembre. Tanto vos como todas las chicas, porque vienen de correr, de estar compitiendo viernes, sábado y domingo. Hoy tuvieron que armar la valija y ya mañana están partiendo. Y todos tienen previsto dormir las 26 horas que vamos a estar viajando. Sí, seguro. Creo que todos van a dormir. Y bueno, están muy emocionadas y ya preparando todas las cosas que van a hacer. Y más las chiquititas, las más chiquitas, viste, con esto de qué juego van a llevar y qué esto y qué lo otro, que son un montón de horas. Y bueno, lo vamos a pasar bien. Está bárbaro. Noe, el lunes que viene es feriado. No vamos a estar trabajando aquí en el canal, pero bueno. Todo está viajando. Por eso, pero para el otro lunes esperamos alguna foto, un poquito de información, un machetito así, para poder estar difundiéndolo. Dale, te lo hago en computadora si lo podés leer vos. Y si no, lo copio en mi casa primero. Pero hoy estaba con todo el trabajo que vos tenías, lo tenías que hacer vos y traerlo. Ahora voy a tener, pensar que cuando esté volviendo voy a tener 26 horas para poder mandarte fotos, de escribir, todo. Y de dormir también. Sí, no sé si yo voy a pensar en dormir. Viste que ahora, ahora, ahora sí hay que dormir a la ida. No, a la vuelta se vuelve rapidísimo. Sí, seguro. Y viene todo el mundo charlando sobre lo que vivió en ese torneo. Sí, y ya te digo, y esto de que van nenas de todas las edades y se hacen amigas y vuelven en el cole, está bueno. Y a las nenas se les pasa rapidísimo también. Estaba raro. Y lo mejor que hay es tener un deporte que te guste, hacerlo, y después, bueno, el compañerismo. Sí. Porque el deporte te enseña que las otras chicas, que en este momento, por ahí, en algunos lugares son rivales, durante el viaje vamos a ser amigas y vamos a charlar y traemos el numerito de WhatsApp de una, de otra, y después sigue toda la charla. Hoy con las redes es impresionante cómo se vinculan. Yo por ahí las nenas las veo hablando con nenas de otros clubes y que compiten contra ellas y demás. Y sí, porque Nitragan me preguntó si venía, si no. Y sí, está bueno, porque en realidad es eso. Más allá de que uno se prepara, va, compite y quiere ganar. Obvio. Eso, sí. Pero todos quieren ganar. Siempre, claro. Pero esto de poder generar esos vínculos y ha pasado en, qué sé yo, en otras también generaciones que he tenido de alumnas que han venido a los cumpleaños de 15. Ah, mirá qué bueno. Y sí, un montón de cosas, porque comparten, una nena que empieza a competir en una misma liga a los 6 años, compite con esas mismas chicas. Durante toda la... Durante toda su carrera, porque van ascendiendo de categorías juntas, porque vos en Patín tenés los ascensos directos, todos los años van a... Por las edades. Claro, entonces van compitiendo y ya se genera un vínculo que ya, saben que compiten siempre juntas, se suman y se van nenas, pero hay siempre un alguito que siempre están juntas, viste, y no está bueno que no se lleven bien. Exacto. Entonces, bueno, más allá de que todas quieren ganar, está buenísimo. Bárbaro. Noe, la mejor de las suertes para este viaje, contentos de que lo hayan podido lograr. Nosotros sabemos de que hace mucho tiempo que vienen laburando para esto, y bueno, esto hay que disfrutarlo, nada más y nada menos. A ver a disfrutar y a ver cómo se desenvuelven las niñas allá en el vecino país de Brasil. Dale, nos vemos al regreso. Bueno, muchas gracias, Pedro.